Millones de personas en el mundo sufren diariamente de fibromialgia y sus síntomas asociados. La enorme mayoría de esas personas son mujeres y como muchas otras enfermedades funcionales parece no tener una causa. Por eso hoy vamos a ver qué hacer cuando uno tiene síntomas de fibromialgia y cómo entenderla y desglosar sus causas para que vos puedas tener una solución largoplacista. Si es la primera vez que escuchas el término de enfermedad funcional o trastorno funcional, la explicación es muy simple. Por ejemplo, existen enfermedades o cuadros que nosotros podemos sufrir que no tienen una lesión específica que la cause o algo que esté mal en sangre, un desbalance claro como origen de la enfermedad. Este es el caso de fibromialgia, de síndrome de intestino irritable o incluso de fatiga crónica. El problema de estas enfermedades es que llegamos por descarte. Esto quiere decir que descartamos todas las demás opciones para poder explicar antes por qué tengo dolor en puntos específicos, por qué me siento mal anímicamente y por qué tengo muy bajos niveles de energía o incluso otros trastornos que ya vamos a ver. Esto trae un problema muy simple. Muchos disbalances o alteraciones de nuestro cuerpo pueden pasar desapercibidos sin dar una lesión específica o sin dar un desbalance que me deje claramente la explicación de por qué tengo fibromialgia y a pesar de eso causarme los síntomas. Pero si hay muchos disbalances o muchas causas, no va a haber una sola solución. Por eso, si sufro de un trastorno funcional como la fibromialgia, debo tratar de considerar cuál es la causa principal de todas las causas posibles y tratar de solucionar esta primero. Comprendiendo que muchas veces en las enfermedades funcionales necesito una estrategia que abarque el uso de muchas herramientas para combatir estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de fibromialgia? En primer lugar, la fatiga. Esto no significa que cualquier persona fatigada tiene fibromialgia. En este trastorno, el cansancio es extremo y las personas no pueden terminar sus tareas rutinarias. En segundo lugar, tenemos a la cefalea. La cefalea y las migrañas, ambas, son comunes en fibromialgia, tanto por problemas musculares que lleven a dolor e inflamación como por trastornos digestivos que también vamos a ver más adelante. En tercer lugar, tenemos a los trastornos del sueño. Al afectar los neurotransmisores que tenemos en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestro cerebro, como ya vamos a ver, las personas con fibromialgia sufren de insomnio, de bajo nivel de sueño profundo e incluso de apnea del sueño o síndrome de piernas inquietas. También podemos tener dolores abdominales, sobre todo en el bajo vientre, por debajo del ombligo. Estos dolores están asociados con todas las causas digestivas que puede tener este trastorno, como alteraciones de la flora bacteriana, alergias alimentarias y distensión abdominal en general. Pero también podemos tener dolor crónico, depresión, ansiedad y niebla mental que además dificulta o termina generando una menor capacidad para memoria a corto plazo. Y además podemos tener puntos de dolor específico en algunos lugares de nuestro cuerpo que son claves muchas veces para ayudarnos al diagnóstico de fibromialgia. Y el punto es que la gran mayoría de estos síntomas son crónicos. Si existen muchas causas y esta es una enfermedad de descarte, obviamente va a ser difícil hacer un diagnóstico correcto. En general, las personas relatan dolor, especialmente muscular y fatiga, por meses antes de llegar al diagnóstico. Y muchas veces este dolor y esta fatiga van acompañados de un tipo específico de dolor, llamado dolor neuropático. Pero como te mencionaba, hay muchas causas que tenés que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos a los disbalances de neurotransmisores. Si comprendiste lo que te mencionaba antes con respecto a las diferentes causas, vas a querer considerar cuál de estas causas puede estar más relacionada con tu caso, porque va a ser la primera que vos vas a elegir abordar. Y con respecto a estos neurotransmisores, tenés que saber que los niveles de serotonina bajos parecen estar muy relacionados con la fibromialgia y ser una de las causas principales. Cuando nosotros tenemos baja serotonina, tenemos una mala calidad de sueño porque la serotonina se transforma en tu cuerpo en melatonina que te ayuda a conciliar el sueño efectivamente y en nuestro cerebro también nos ayuda a un mayor nivel de relajación y de una actividad específica que vas a ver después que se llama parasimpática. Y por otro lado, esta relajación a nivel cerebral nos ayuda a manejar mejor el dolor. Algo muy afectado en fibromialgia que suele tener altos niveles de dolor de manera crónica. Y por estos bajos niveles de serotonina también es común encontrarnos con fibromialgia asociada a depresión o a mal estado de ánimo en general. Y por estos bajos niveles de serotonina también puedes tener alta sensibilidad a ruidos o fotosensibilidad. Por otro lado, tenemos problemas digestivos. Existen muchos problemas digestivos que pueden, en primer lugar, alterar nuestra flora bacteriana y al alterar la flora también alteras la producción que estas bacterias hacen de serotonina, que es crucial para nuestro organismo. Por otro lado, un sobrecricimiento de cándido a parásitos aumenta nuestros niveles de inflamación en general y reducen nuestros niveles de energía que pueden colaborar a darnos más síntomas de fibromialgia. Y a nivel digestivo también puedes tener permeabilidad intestinal, alergias alimentarias y los problemas autoinmunes que vienen asociados a todas estas causas. Pero sin duda, el trastorno que más frecuentemente he visto asociado a fibromialgia desde un punto de vista digestivo es la alteración de la vesícula biliar. Tanto si yo formo cálculos como si tengo barro biliar o simplemente no produzco la cantidad de bilis correspondiente o necesaria. Y como podés ver en este estudio, muchas personas refieren mejoría importante de los síntomas de fibromialgia después de operarse de vesícula biliar. Esto sucede porque la inflamación de vesícula biliar y secundariamente de hígado llevan a aumentar el dolor y los síntomas de fibromialgia especialmente del lado derecho. Obviamente vamos a ver qué hacer para mejorar esta situación ya que los estudios hablan de cirugía vesícula biliar y esa no debería ser la primera opción. Además, recorda que por la posición del hígado y la vesícula biliar estos pueden comprimir al diafragma y dificultar la inhalación profunda. Algo muy común. Luego tenemos a los disbalanzas hormonales y la inflamación en general. Muchas alteraciones de los niveles de hormonas en nuestro cuerpo como el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, o la endometriosis pueden generar síntomas de fibromialgia. Y en este caso lo que debemos hacer es reparar nuestros disbalanzas hormonales a través de cambios dietarios y si es necesario suplementos y otros hábitos como pueden ser ejercicio o actividad sexual. Por otro lado, obviamente en todos los trastornos funcionales vamos a tener el estrés. El cortisol elevado, que es la hormona del estrés durante mucho tiempo, sobre todo cuando tenemos estrés de manera crónica, es uno de los mecanismos más importantes no solamente para generar fibromialgia, sino miles de enfermedades. Y todos sabemos que el estrés se enferma, pero aún así nos seguimos exponiendo a él de manera desmedida. Si tus síntomas de fibromialgia aparecieron luego de episodios de estrés muy importantes, lidiar con estos mecanismos primero va a ser central en una buena recuperación. Y muchas veces nosotros vemos al estrés como algo malo, pero genérico, sin entender cómo hace un efecto puntual para tal enfermedad. Y en el caso de la fibromialgia, un estudio de 2017 de la Universidad de Michigan demostró cómo los cerebros de personas con fibromialgia tienen una respuesta al estrés diferente, con una hiperreactividad anormal de la corteza cerebral llamada sincronización explosiva. Esto significa una respuesta mucho mayor a la normal en un electroencefalograma y se correlaciona con dolor. Además nos muestra cómo este exceso de actividad cerebral por estrés, por baja serotonina y por otro neurotransmisor llamado GABA es una de las claves de muchos de los síntomas mentales de la fibromialgia. Una vez que entiendo esto, ¿qué hago al respecto? Tengo que abordar todas las causas, dando prioridad a las que yo considere que están más relacionadas con mi cuadro y resolverlas. Para los cuadros relacionados con estrés crónico podemos utilizar hierbas adaptógenas como ashwagandha o rhodiola siberiana que no evitan el estrés, pero reducen el impacto negativo que el estrés y el cortisol tienen en tu organismo. Y a nivel alimenticio, con respecto al estrés, sobre todo al estrés intenso, recordá que durante periodos de estrés o durante periodos de estrés muy intensos por lo menos no tenés que hacer ayuno intermitente. El ayuno tiene muchísimos beneficios, soy el primero en reconocerlos, pero te aumenta ligeramente los niveles de estrés en el organismo. Dejá estos beneficios para cuando hayas resuelto el problema de estrés o al menos de estrés intenso. Y a nivel de alimentación específicamente, contrario a mis recomendaciones generales durante altos periodos de estrés, te voy a recomendar para este problema particular un consumo de alimentos de moderado índice glucémico como la batata o el boniato en la cena. Los alimentos de moderado índice te ayudan a bajar el estrés, sobre todo si van acompañados en la misma comida, de fuentes de un aminoácido llamado triptofano que tu cuerpo suele utilizar para producir serotonina. Esta combinación de alimentos de moderado índice glucémico y alimentos ricos en triptofano fomenta un sueño profundo y más reparador. Para los desbalances de neurotransmisores podemos usar un suplemento tanto de triptofano por un lado que se usa en unos 1000 miligramos como de 5-HTP por otro que se usa en unos 200 miligramos. Cumple la misma función, así que elegí o uno u otro el triptofano luego se transforma en tu cuerpo en 5-HTP, el 5-HTP en serotonina y más tarde en melatonina. Este tipo de suplementos siempre se toman por la noche antes de dormir e incluso puedo agregar GABA si necesito que cumple funciones relativamente parecidas ayudándote a bajar este reactividad mental que yo te mencionaba antes. Las dos sustancias, tanto el triptofano, el 5-HTP e incluso GABA te van a ayudar a relajar tu organismo, a bajar la actividad simpática excesiva y además te van a ayudar sobre todo el triptofano a mejorar el trastorno digestivo que vos puedas tener asociado a estrés. Y recordá desde el punto de vista alimenticio también evitar los estimulantes, evitar la cafeína, evitar la nicotina, el mate, el té negro, etcétera, porque te van a agravar los síntomas y consumir alimentos ricos en triptofano. ¿Qué hacemos con respecto a los problemas digestivos? Si notas que tu fibromialgia está acompañada de distensión abdominal, de problemas digestivos en general, mi consejo es incluir suplementos o procesos que te ayuden a manejar mejor la digestión, especialmente a nivel hepático por lo que vimos con respecto a la vesícula biliar antes. Quizás quieras considerar hacer una limpieza hepática, que si bien es un proceso sin evidencia científica, ha traído beneficios digestivos a millones de personas en el mundo, mejorando, si va acompañada de cambios alimenticios, cefalea, migraña, dolores musculares, distensión abdominal, estado de ánimo. Particularmente la gente reporta con respecto al estado de ánimo estar menos irritable o enojada y menos melancólica. Te dejo mi video con las instrucciones en la descripción. Si lo ves y te parece muy fuerte, siempre podés utilizar suplementos para hacer una versión más suave de la limpieza, como ácido málico, sales biliares o colina. Todas ayudan a la vesícula biliar y a su funcionamiento. Obviamente los problemas hepáticos no son los únicos que pueden causar estos síntomas de fibromialgia y también tenemos a los sospechosos de siempre, como alergias alimentarias o excesos de azúcares. Vas a poder ver mucho más sobre inflamación y enfermedades funcionales en mi video de intestino irritable, pero la versión corta con respecto a esto es mantener una dieta de bajo índice glucémico, evitar los cereales, principalmente el gluten, y los alimentos que a vos específicamente te generen sensibilidad o que no digieras bien, los cuales podés reconocer fácilmente cuando ves parte de ellos en materia fecal, como sucede con el maíz. Para inflamación digestiva podés tomar altas dosis de omega 3 o cúrcuma, que para una mayor absorción conviene combinarla con pimienta negra y algo de grasa como aceite de coco. Y si bien la cúrcuma se absorbe poco, a vos no te importa eso porque lo que vos querés hacer es mejorar la inflamación que vos tenés en el sistema digestivo. Uno de los suplementos clave para la fibromialgia es la vitamina D. A peores niveles de vitamina D, más síntomas. Muchos estudios muestran esta relación con una mejoría importante de los síntomas cuando las personas pasan de un déficit de vitamina a dejar de tener un déficit de estar dentro de los rangos normales. Pero ninguno de los estudios se tomó el trabajo de llevar a sus participantes a los valores óptimos de vitamina D aproximadamente en el rango de los 60 a 70 nanogramos. Lo lógico, si esto sucediera, sería considerar que el beneficio y la mejoría de los síntomas serían aún mayores. Con respecto a disbalances hormonales, vamos a hacer un video específico ya que es algo cada vez más frecuente incluso en personas jóvenes, tanto hombres como mujeres. Y que obviamente tiene connotaciones negativas con respecto a la longevidad. Siempre pensá que querés tener altos niveles de hormonas sexuales para mantenerte sano y joven en tus tejidos, no estamos hablando cronológicamente, más tiempo. Si te resultó confuso, te lo resumo. Podés consumir alimentos ricos en triptofano y melatonina o suplementarlo. Si el estrés es uno de los factores principales, no hagas ayuno intermitente. Y si ese no es tu problema, pero estás inflamado, sí te recomiendo hacer ayuno intermitente. Eliminá los alimentos como cereales que son proinflamatorios y disminuí los estimulantes como el café o la nicotina todo lo posible. Incluí alimentos ricos en magnesio como hojas verdes, semillas o palta. Y no te nombro frutos secos porque si tenés un problema de vesícula biliar, te va a costar digerir correctamente los frutos secos. Podés verlo si en tu materia fecal notas que se aclara el color y tiende a un beige y no a un marrón oscuro. Si te parece complejo esto, toma magnesio como suplemento porque la deficiencia de magnesio está extremadamente asociada por muchos estudios con fibromialgia. Y obviamente, si estamos hablando de estrés, toma rhodiola o ashwagandha o algún adaptógeno que te ayudan a bajar el impacto del estrés crónico en tu cuerpo. Lo más importante es comprender que síntomas que tardaron meses o años en desarrollarse no desaparecen rápidamente. Con lo cual, en estos cuadros multicausales, lamentablemente, hay que ser paciente e ir mejorando las causas una por una para erradicar los síntomas de fibromialgia. Y por ahí hoy no podés hacer ejercicio, pero apenas tus síntomas te lo permitan, ¡empezá! Porque es una de las mejores maneras de bajar el impacto negativo que el cortisol tiene en tu organismo para que vos puedas compensar todo esto y mejores de tus síntomas de fibromialgia lo antes posible. Si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.